La Automatic Line of 3 Machines for Individual The Packaging in Nylon Pyramid with String and Paper Label for your web via Automatic Packaging in Ceyofane Envelope Average Production of 2.400 a 3.000 Bars per hour Automatic Material Feather Suitable for Usain Thea Production and Packing Wegt 880 kg Maximum Automation of All Processes Made of stainless steel according to JMP standards We provide a detailed instruction of auto setup the packing equipment Prior to delivery to the customer the equipment is inspected and tested at the plant Complete set and working order is guaranteed Experiences Specialists of Minipress Company will help you to set a read model of equipment Our catalog Minipress.ru on the of the most authoritative in the pharmaceutical industry Daily Consultant answers questions in WhatsApp At plus 7 9805-364-3808 You can also send a request to email info.minipress.ru We maintain stock of parts and consumables Precise inclusive of delivery to the Buyer City Automatic Line of Thea Packaging in The Pyramid and Envelope TC21 Products Nylon Thea Pyramid Packaging in Ceyofane Envelopes Capacity 1.800 a 3.000 Bars per hour Filling range 1-10 grams Dispensing Akuraki Plus or Minus 0 1 grams Dispenser Type 4EA de Electronic Weging Dispenser Packaging Materials Nylon Non-Move en Mes PET Pla Nylon With 120,140,160,180 mm Pyramid Sice 50-80 mm EHG Envelope Sice Leng 40-80 mm With 60-80 mm Material Bus in Diameter 77 mm Bobil Estanore Cualto Barra Vertical Cortada 300 mm Power Supply 220 Volt 50-60 Hertz Power 1,5 Kilowatt Compresed Air Reater Tanore Cualto 0 6 MPa Sealing Method Sealing and Cutting B-Ultrasound External Packaging Ceyofane Envelope 3 ID SEAM Capacity 30-50 packs per minute Measuring Range Setting According to other product Envelope Sice Leng 90-120 mm Width 80-100 mm Sealing Form 3 ID SEAM Center SEAM Power Supply 220 Volt 50-260 Hertz Packaging Materials Plastic Film Paper Aluminum Foil Dimensions 3000 mm V 900 mm V 2300 mm Weight 700 kg Weight 880 kg Nos dirigimos a usted para saludarle en nombre de la compañía Minipress Roo Les proponemos consultas de profesionales para que usted pueda elegir cualquier tipo de equipo para la industria farmacéutica Gran catálogo de equipos nuevos procedentes de las empresas de China, India, Corea y Taiwán Búsqueda del equipo farmacéutico usado de Europa y Rusia Apoyamos en seleccionar equipos farmacéuticos en España así como el modo de transportarlo Tenemos profundo conocimiento y gran experiencia en tecnologías avanzadas En nuestros catálogos usted encontrará muchas fotos, vídeos, descripciones de equipo de distintas marcas Realizamos diseño personalizado de líneas de producción y grupos de máquinas de conformidad con las muestras del producto Una completa gama de productos asociados, tara o embalaje y envasado y de materiales consumibles Hola, me llamo Roman Zibulski Soy el fundador y dueño de Minipress Roo, un catálogo de equipos farmacéuticos En los últimos 17 años aseguré que clientes tomen decisión correcta, reciban todo a tiempo y no tengan problemas con despacho a aduanas Cada año participo en exposiciones de equipos farmacéuticos en todo el mundo Para seleccionar nuevos modelos de mejor calidad para incluir en mi catálogo En mi catálogo hay prensadoras de tabletas, envasadoras blister, recubridoras, equipos de envasado y producción Diversas máquinas de laboratorio y compactas de escritorio para iniciar tu negocio farmacéutico En cualquier caso, si no encuentras lo que estás buscando, solo avísame y te ayudaré a encontrar las mejores opciones Brindo datos y diferentes tecnologías a mis clientes sobre equipos y tecnologías Soy experto, con mucha experiencia propia y de mis clientes aquí, en eso En mi catálogo encontrarás diferentes tipos de equipos de China India, Taiwán, Corea y Europa Mi equipo te ayudará a elegir el modelo correcto Comprarlos, hacer que los entreguen y despejar la aduana de cualquier equipo a Rusia Puedes contactarme todos los días, ya sea por teléfono, Skype o correo electrónico Estoy aquí para ayudarte a elegir cualquier equipo farmacéutico Haciendo uso de toda mi experiencia y conocimientos Estaré encantado de verte entre mis clientes